Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Hey, listen How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y vamos allá Yo and I, you and I Me and you Yo and I, you and I Me and you Yo and I, you and I No, I'm bad boy Yo and I, you and I Yo and I, you and I Ay, chichi Llora guitarra Llora Llora Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Que mi risco Gata y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no va ares tu dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas La lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y eso es Prestar La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Mía, mía, mía No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía Mía, mía No te hagas La lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risa Que solo Desprestará La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía Mía, mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King Baby, y el mejor Mi amor Baby, your heart is mine You love me forever No te asombres, si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Delirante obsesionado con cerebro imaginario Y dosis de locura, veo cosas absurdas Guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte Ni un segundo como amiga Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Suerte 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 Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tato de mami que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de los por dos Conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero acá Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la Jeep Repete y no tenía pa'n ti Porque volví Mami, por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas Como yo te toca Recuerda De tu cuerpocillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, ba-ba-ba-ba Bad Bunny, ba-ba-ba-ba Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío Todo mío Una sola otra vez Vamos a la otra vez Todo mío Todo mío Vamos a la otra vez Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez Tu respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnudes Si quiero Si quiero Si quiero Relájate En los vidrios Y en los vidrios Si la regla Es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te parece prudente Si te parece prudente Si te parece prudente Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Terminamos en la casa How about you and I You and I Me and you Me and you Me and you Me and you Me and I Me and you No, I'm bad Me and you You and I Ay, chichi Llora guitarra Llora Ya me han informado Que tu novio es un insípido Aburrido Tú quieres volver a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que estoy unirada y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien Ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que soy desprestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Dicen que un clavo saco un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura Te tengo a mi respeto con risa Que solo desprestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo desprestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje Mami, que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque va a el beat Por ti Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te enganes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Doy pines pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti Romeo Dile Aventura Torre mía bebé, torre mía bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía bebé, torre mía bebé Vamos a hacerlo otra vez Gracias por ver el video. 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 Mi amor